1, 2, 1 Ya ve, como desconfia de mi No, creo que no, no voy a mentir Es que se escucho como... Se habla del enemigo, es como... Ah, tu hijo de puta madre se metió en la grita Ah, es tu Jajajaja Ahora que... No, como me hablo No, me dejaste sin grita Ya llevo otra Jajajaja Por aquí